Mietesitos chiquitines, hoy mi cochito y yo les traemos un musical basado en un cuento que tiene tantos siglos que hasta nosotros que somos viejitos lo hemos escuchado de nuestros abuelitos y que es parte de un libro árabe titulado las mil y unas noches. Qué bonito, no es cierto cochito. Claro Ticlita, y lo más bonito que tiene mucha magia y mucha enseñanza, te acuerdas Ticlita de Alibaba y los 40 manganzones. Ay cochito, son los 40 ladrones. Pues es lo mismo, porque ninguno de los dos quiere trabajar, qué bravita, qué chistoso son. Y que son parte de los cuentos que le contaba Ceresada al sultán Sariel para que pueda soñar cosas bonitas por las noches el dormilón. Ay que cochito tan bandido, pues es cierto hijitos, pero veamos el musical que tenemos para nuestros nietecitos. Chiquito. Monocromo es un color. Chiquito. extremely fácil. Te he nosotras conectar. ¡Gracias! 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 Como la magia del cine crea tantas cosas bonitas y fantásticas. Especialmente en los cuentos de los estudios Disney, que recuerda haber visto desde hace muchos años, y que nos hacía soñar cuando éramos niños. ¡Que bonito! Quiero saludar de manera especial a mis nietecitos que gusten de leer cuentos. Yo les digo que eso les va a ayudar a despertar la imaginación y les da buenas enseñanzas. Y no se olviden de contactarse conmigo al correo abuelitateclita.com o a esta su página web de YouTube. Nos vemos.